¿Qué es Amparo? Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre este vaso de agua y el vaso de agua de Wilfredo Prieto? ¿Usted como directora tiene obra de arte en su casa? Tengo obra de arte, sí. No muchísimas, me gustaría tener mucho más. Yo tengo una gran casa, pero tengo obras, sí, sí. Y alguna, la que más te haya gustado, yo te estoy tuteando aquí. Ah, tuteame, por favor, por favor, faltaría más. Uy, es que cada una tiene... Ya, pero una, una, una. No puedo decir una, no puedo decir un único artista. Imagínate, hay dos mil artistas en la feria. Pero tengo obras de amigos muy queridos también, gente con la que he trabajado en el pasado, pero no voy a dar nombres. Bueno, bueno, ya está, lo dejamos. ¿En mi casa? En tu casa, muchísimas, pero no solo tuyas. ¿De otra gente? Ni hay de otra gente. Por lo general, a ver, mi ojito derecho son mis obras, pero obviamente tengo obras también de artistas que no voy a mencionar aquí, pero... ¿Alguien quiere mencionar artistas? Algunos sí se han mojado, algunos se han mojado. No, 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 no. ¿Alguna es una que te guste más que otra? Bueno, no, no, de momento no. Sí. Supongo, ¿no? Tengo, compro. Vale, y dime una que te guste mucho, una favorita o... Me gusta mucho Cristina Almodóvar, que es una artista que está aquí en la feria con la Galería Set Spide Art, que son una especie de esculturas que parecen de cerámica y en realidad son botellas de plástico y lo que hace es darle pintura por el otro lado fosforescente y refleja contra la pared. Entonces es como utilizar la mierda con la que nos bañamos en los mares y darle un sentido estético y artístico, pero al final pensar en que en realidad nos estamos bañando en plástico, ¿eh? Qué guay. Sí, yo sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuál destacaría, alguna que destaque que te guste más especialmente por algo? Yo creo que la obra de arte tiene una irradiación, que igual es una idea... Pero que no me va a decir ningún nombre, ¿no? No me va a decir ningún nombre. Espera, espera, mientras que digo esto voy pensando un poco. O sea, tengo una foto de este mamador en un rincón de mi casa que me hace muy feliz. Sí, todos los años procuramos picotear. Pero la verdad que compro en un solo sitio, que es aquí. Que es aquí, ah, bueno. Sí, sí. Picoteamos aquí. A ver, intento siempre comprar las obras en mi propia feria de arte también para apoyar mi propio proyecto. Yo tengo muchísimo cariño a una obra de Samuel Nieto que además fue en una de las primeras ferias que hicimos aquí y que es un artista que lo conozco desde hace muchos años y lleva viniendo a las ferias desde el año uno. Pues tengo una de Cristina Vela que compré el año pasado y la veo todos los días. ¿Y alguna obra de en parte tenía en vuestra casa o no? Bueno, sí, yo tengo una. Muy bien. Es que no me... Una, una. ¿Y tú? Bueno, no sé, supongo que tú la considerarías. Claro, efectivamente. En parte. Determinando lo de que tú consideras en parte. A mí me encanta. Que guarda mucho dinero. Claro, claro. Ah, no, 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 no. Sí, 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 sí. Tengo obra de arte. Yo vengo de una tradición de galeristas y, bueno, he tenido la fortuna de tener obra en mi casa. Hay desde Tapies, Picasso, Marías Barboba, Leticia Celderoso. Yo, bueno, tengo bastante obra guardada en el trastero porque es difícil. ¿Consideras que tienes algo de en parte en tu casa o no? Bueno, podría ser, podría ser. No te lo puedo confesar. Es que he comprado muy poco yo. ¿Poco, no? Sí. Pero porque también... Primero porque soy artista. Claro. Mi hija es artista, mi exmujer es artista. Y más que comprar, lo que sí que hago de vez en cuando es con algún artista que me guste. ¿Qué cambiarías y qué destacarías de estas ferias? Tamaño, porque hemos tenido que dejar ahí en la puerta pegando a muchos artistas que estaban muy ilusionados con este proyecto, pero esto de aquí cabían 75 stands y no teníamos más espacio. Destacaría al artista. Tener al artista aquí, para que hable al público, para que la sociedad no se asuste de un arte elitista, de un arte que, bueno, que se ha quedado ahí relegado a minorías. Yo pondría más espacio. Nos gusta mucho este espacio, es muy céntrico, está muy bien, es muy bonito, tiene mucha luz, pero es verdad que también nos limita. Es decir, tenemos tres plantas y con tres plantas lo que podemos hacer. Lo haría más grande, pero no sé cómo hacerlo bien. A mí me gusta mucho la cercanía que tenemos. Que la gente sienta que yo soy la directora, pero aquí estamos todos para lo mismo. Se pueden contemplar las obras con calma y con cariño, pero me gustaría tener 300 metros cuadrados más. Como algo potente de la feria desde la primera edición, es que lanzamos la convocatoria a las galerías y nos responden galerías holandesas, colombianas, alemanas... Sí, sí, que el salón donde hacemos las actividades fuese tres veces más grande. Porque la verdad que ayer, como también tenemos visuales y conciertos de música en directo en el salón por la noche, ahí estábamos, o sea, si hubiera habido unos cuantos de metros más de salón, hubiera habido más gente, hubiéramos cabido más. Destacaría que hay una variedad en la oferta, que por un lado tenemos esa relación entre los artistas emergentes y los artistas de media carrera. Nosotros preferimos apostar por estos jóvenes, que no solo son de 20, 30, 40 años, sino que pueden ir más allá. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué te gustaría que...? Aunque fuese imposible. Poder tener un mayor poder de atracción, democratizar aún más el arte. Y que se dieran cuenta de que el hecho de hacer una exposición en un centro comercial tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Estamos dando un servicio público gratuito, sin que le cueste un duro además a ninguna administración. Y estamos dando una ventana más a los artistas. Lo que destacaría es lo que pasa en cada estado. O sea, destacaría 209 cosas. A ver cómo hacemos eso. No tenemos horas. ¿Qué cambiaría? Pues que hubiera más coleccionistas, que los jóvenes en lugar de irse de viaje vinieran aquí a comprar arte. ¿Qué perfil de personas crees que compran esta feria? O ¿quién podría venir aquí a comprar? Hay de todo. Viene el coleccionista, bueno, han venido como más sabeo, como así como grandes coleccionistas. Pero luego, mira, ahora me estaba preguntando hace media hora un chico de, mira, tengo 800 euros, es como mi tope. ¿Qué me puedo comprar? Pues aquí tenemos un perfil de coleccionista bastante joven. Coleccionistas que compran obra por 1000 euros o 1200, porque yo creo que la obra gráfica, el dibujo, la obra sobre papel, encaja muy bien en las casas de los jóvenes. Bueno, evidentemente un gran alto porcentaje de gente también viene a mirar y también como es una feria que es mucho de experiencia, de vivencia, pues vienen a, digamos, a echar un poco también el rato. Pero cada vez más hay muchos coleccionistas que vienen a ojear, vienen a ver qué artistas nuevos hay y mucho no coleccionista, pero que quiere comprar, o sea, que le gusta el arte y quiere comprarse una obra para su casa. Hay de todo. Hay de todo, sí. El porcentaje es bastante complicado, pero bueno, hay una variedad entre visitantes, aficionados al arte, que vienen a disfrutar cada año, a ver las nuevas propuestas y los compradores. Lo bueno es que esta feria tiene piezas desde, el rango de precios comienza desde los 500 euros. Entonces, lo que dicen algunos del milagro de la venta de la obra de arte, pues se puede producir. El perfil es muy variado, muy variado. ¿Y qué porcentaje viene a comprar arte? ¿Quieres decir? Sí, aquí no se sabe, ¿no? Claro. Pero bueno, ponte que sea un uno por mil, por ejemplo. Está bien, está bien. Está bien porque vienen 20 mil al día. Vienen 20 mil al día. Vienen 20 cosas al día. Ya ves. Ojo, ese porcentaje me gustaría tenerlo. El perfil es súper amplio, realmente. Desde gente muy joven, que viene a comprarse su primer libro de un artista, a la sección que hay, a días libres, que no os la perdáis, a los que vienen a buscar el Chillida, que está en el pabellón 7, que es espectacular. Todo eso es un marco increíble de gente. Después vienen los museos, vienen empresas con colecciones corporativas. Todo tipo de personas, sí. Aquí lo que hemos creído, una cosa fundamental es, para crear esa sensibilidad, es el precio asequible. Tenemos un stand que se llama Artist Shop, donde hay obras por menos de 500 euros. Luego, por supuesto, vas a encontrar obras de 15 mil o 20 mil, de todos los precios que quieras, ¿no? Pero lo que queremos es que, como queremos despertar la sensibilidad al arte, a todo tipo de público, sea conocedor, sea profesional, sea coleccionista, aquí vas a poder elegir obras de muchos precios. ¿Cuál es la razón por la cual tú eres el director de esta feria? O sea, ¿cómo has llegado aquí? Bueno, yo vengo del mundo de la tecnología y de la gestión de empresa, pero claro, tengo esta tradición desde pequeño de haberme vinculado a muchas ferias de arte en las que ha participado la galería. Después de un cierto agotamiento en el mundo de la tecnología, pues he decidido fusionarlo con esta pasión que para mí es el arte. Llamé a mi compañero Moisés en un día de agosto y digo, mira, hay que hacer esta feria. Yo ya lo tenía pensado hace muchos años, ¿no? Pero él estaba todavía madurando, ¿no? Le comenté la idea de hacer esta feria, de atraer al artista, de darle calor, de darle cariño. Le dije el nombre de la feria Artist, que es el concepto protagonista. ¿Entonces fue una idea tuya? Fue una idea mía que le trasladé a él. ¿Y ya entre los dos? Como excelente persona que ya veis que es Moisés, pues los dos hemos estado... Estado emprendedores, ¿no? Estado emprendedores, sí, sí, sí. Pues a mí me contrató ArtFers, que es un poco la empresa que es la dueña de JazzMath, de JazzTLX que hacemos en Lisboa, Suma, también Madrid Foto. Y a mí me llamaron un poco por mis intereses que tenían que ver con el arte contemporáneo y también con el feminismo, ¿no? Entonces se fiaron un poco de mi criterio, que llevo ya tres años, y yo creo que ha ido a mejor, ¿no? Entonces eso también es una garantía de que las cosas tienen que seguir evolucionando. A mí nadie me ha nombrado directora, me he nombrado yo sola. ¿Eres la creadora de todo esto? Sí, porque esta es una idea, la idea de dar este espacio al dibujo en el mercado del arte, en Madrid y así con una dimensión más pequeña, pues es mía y la puse en marcha y la verdad es que gustó hace cinco años, esta es la quinta edición y ya funciona. Es nuestro proyecto, nosotras lo hemos creado, lo hemos fundado, lo dirigimos y, o sea, híbrides, nosotras. ¿Nosotras dos? No, con la Eugenia. ¿Ah, tres? Sí, la otra está trabajando. Vale. Alguien tiene que hacer la cosa. ¿Merece la pena dirigir una feria? Esta es una pregunta muy profunda, ¿eh? Cuando diriges una feria, si las ventas no son buenas... ¿Te echas la culpa? Claro, hay mucha tensión. Si vas el domingo a una feria, puede que todo el mundo esté muy contento, se haga una foto de grupo con todos los galeristas felices... O puede que empaquete muy rápido y no haya tan buen ambiente. Sí, sí, a ver, es duro, es duro porque la vida del gestor cultural es a veces precaria, es a veces hay muchas dudas, muchas cosas, muchos decían y me saco una oposición, pero la verdad que cuando estamos aquí es una satisfacción, es tan bonito de hacer un proyecto que realmente te gusta. A mí me merece mucho la pena, sí, sobre todo porque lo enfoco como una tarea a lo largo del año, o sea, no está enfocada en cinco días, sino para mí sería simplemente un intercambio comercial. Lógicamente, la viabilidad de la feria parte porque haya galerías interesadas en participar y puedan, lógicamente, costearse esta participación, pero para mí el desarrollo a lo largo del año es la clave. Pues me haces dudar, pero sí, de momento sí merece la pena. O sea, el principal inconveniente que tiene es que prácticamente he dejado de pintar, no tengo tiempo para, o sea, muy poquito, solo puedo hacer grabados, alguna esculturilla, porque estoy en un momento de sacarlo para adelante. ¡Guau! ¡Qué pregunta! Es un gran esfuerzo, pero yo llevo toda la vida dedicada a esto, siempre trabajando en galerías o en proyectos comisariados, es una suerte lo que yo tengo, ¿no? Es una responsabilidad enorme, pero que he conseguido con mi trabajo de muchísimos años, y merece la pena, o ayer cuando estaba con las galerías y nos felicitaban, merece la pena. Hoy cuando hemos abierto las puertas y los flexionistas entraban así, pues sí. El domingo no me lo preguntes, que estaré muy cansada. Hombre, merece la pena porque, no es por abandonarte, pero casi, compensa por el tiempo que dedicamos, sí, bueno, desde agosto estamos sin parar, estos seis meses hasta ahora, pero que sí vale la pena porque como hay valores extraeconómicos, de que el artista está contento, de que tiene autoridad, y esos valores extraeconómicos nos gustan a nosotros, y como artistas que somos, tenemos esa sensibilidad de que la persona está contenta, que está hablando, que está escuchando. Por supuesto que si se ve en dono es lo maravilloso, ¿no?, que se ve en la arte, pero que a un artista la escuchen y es lo que más queremos. Sí compensa. Es un trabajo, yo lo decía ayer, es un trabajo durante todo el año, hay un trabajo intenso de oficina, que luego cuando abres las puertas, ayer abrimos, no sabes cómo va a salir. Es decir, tú has puesto todo en la mesa, pero al final puede ser que no venga la gente que compre, o por lo que sea, el coronavirus famoso, que al final no ha sido tanto, pero, ah, pues entonces no va, imagínate, y se puede venir todo abajo. Compensa ver que efectivamente se venden obras, que los artistas entonces van a tener ingresos, que eso significa que van a tener unos meses muy desahogados, eso es lo que compensa. ¿Cuál es y cuál cree usted que tiene que ser el criterio para exponer en una feria comercial de arte como esta? ¿Cuál es el criterio? Tenemos un comité de selección formado mayoritariamente por artistas. Hay dos criterios, primero que nos guste y que nos parezca profesional, que si no se descarta. Que haya un poco de todo, sabes, que no haya, yo que sé, cinco fotógrafos en blanco y negro y ninguno en color, pues no. Bueno, hay varios, pero nunca hay uno solo. Es la calidad de los artistas y el trabajo que las galerías hacen con ellos. O sea, el trabajo entre galería y artista es algo muy específico, muy particular, que quizá no es tan conocido, es una relación súper profunda de confianza, de complicidad. Ese trabajo es parte de lo que nuestro comité valora y tiene que ver, por ejemplo, con cómo ellos hacen sus exposiciones. No es solo poner unas obras en un espacio y venderlas, es mucho más. Cómo trabajan para que los museos se fijen en ellos. Todo eso son las cosas que se valoran para estar en la feria. Somos artistas los que estamos organizando la feria y el criterio actual ya hemos visto que no funciona. Los artistas nos han relegado a un plano muy, muy, muy alejado de la escena y esto es lo que hemos querido aquí resolver. Entonces hemos creado una feria que lo que hace es, oye, ese artista que había quedado por ahí entre intermediarios, marchantes, galeristas y demás, traerle aquí y ponerle en primera línea porque él es el que tiene que hablar y él es el que tiene que hablar de su obra. Tener un trabajo artístico interesante, que hable un poco de los tiempos que estamos viviendo, que un poco también es la línea que nosotros defendemos aquí. Ese año nos preocupa mucho todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la igualdad de género, con lo cual las obras y los artistas están hablando del futuro que vamos a tener, si tenemos futuro. Las ferias se entran a través de las galerías, así que ¿cómo seleccionamos las galerías? Pues un poco el galerista tiene que transmitirnos la idea de que trabaja para los artistas, para construir su carrera, para ayudarles a ser conocidos. Tenemos un comité de asesores, que en nuestro caso está compuesto por comisarios de muchos países, de varios países y hay también un artista, Isidro López Aparicio y hay también algún galerista, es un comité mixto. ¿Tú formas parte del comité? Sí. Sí, también, ¿no? Tu voto, tienes tu voto. Sí, yo tengo toda la voz y todo el voto porque al final ese proyecto lo mimo yo. Bueno, para mí yo creo que es la calidad, la trayectoria de los artistas, también la trayectoria de lo que es la galería, el espacio que los representa. Pedimos un proyecto comisariado. Tiene que tener una historia, tiene que tener un hilo conductor y además tiene que adaptarse a un espacio tan peculiar como son las habitaciones de un hotel. La feria funciona de una manera muy sencilla. Los artistas deben de estar representados por galerías que a su vez tienen que hacer un trabajo a lo largo del año, que es un programa expositivo, o bien a través de exposiciones en la galería, o bien a través de colaboraciones con instituciones, o bien también participación en ferias. En definitiva, tienen que ser empresa. El compromiso hacia los artistas es imprescindible, esto no es un juego. Los artistas están en sus estudios en horas y necesitan que quien les responda sea un profesional. A partir de ahí, las propuestas llegan. Llegan más o menos el doble de propuestas de espacios que tenemos. Un comité de expertos es quien selecciona. Tú no votas, ¿no? ¿Tú votas? No, yo no voto. No voto, es lo mejor. Bueno, y por último, ¿el término Amparte os suena de algo? Sí. Yo hoy he aprendido un poco más, pero sí. Creo que no. ¿Qué es Amparte? Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre este vaso de agua y el vaso de agua de Wilfredo Prieto? Que Wilfredo Prieto es un artista que tiene una trayectoria de 20 años, que ha demostrado su trayectoria en museos, en instituciones, en exposiciones, ayudando a otros, dando clases, dando talleres. No se construye una obra de arte en un minuto. Pero por eso, ¿es mágico? O sea, ¿puede poner un vaso de agua y yo no? Todo lo contrario a mágico. Tú puedes poner un vaso de agua. Pero no va a valer lo mismo que él. ¿Dónde está todo esto de tu trabajo? Entonces, el vaso de agua en sí no tiene mucho valor. El vaso de agua viene de un lugar y va a otro lugar. El vaso de agua es parte de un proceso. Eso es lo más importante en el arte. Hombre, claro. Por supuesto. Aquí no hay Amparte. ¿No? Pues lo vas a ver. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Pero que tú haces Amparte o no? No, yo no. Yo no diría nada. Yo interpreto esas obras que están a veces muy criticadas, ¿no? Que se pone un vaso de agua o una sandía partida y vale 200.000. Pero igual que me parece absurdo, me parece admirable que hay gente que lo pague. Hay que hacer muy buen marketing para vender un vaso de agua a la mitad y venderlo por cien y que alguien lo pague. O sea, como publicitario que soy. Sí, claro. No tendrás algo de Amparte en tu casa, ¿no? Bueno, no lo sé. Tienes que venir a verlo, ¿eh? Decírmelo. Yo creo que no. Pero bueno, claro, es muy relativo. Sí, claro. Sí, ¿no? Es el concepto que tú has acuñado. ¿Y algo de Amparte tiene en tu casa? No creo, ¿no? Pues puede que… Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero no me preocupo mucho yo porque a veces tú tienes una obra de arte que es de un amigo y es un poco copiona o mala, pero la quieres tener. Claro que sí. No pasa nada. Yo no soy estricta en las jerarquías para nada. Este es un mundo abierto a todo el mundo y no hace falta que nadie entre con etiquetas ni títulos. Además, un artista trabajando a quien hace daño. No. 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 Gracias por ver el video.